Dios les bendiga, Dios les guarde, amado yo le amo en el amor de Cristo, estamos aquí una vez más trayéndole un contenido que va a bendecir a tu casa, a tu vida, bendito sea la gloria de Dios, espero que puedan escuchar esta palabra que viene de Dios en este día, sé que va a ser bendecido y bendecida, Dios le bendiga, yo le guarde y vamos a dejar a la pastora que me acompaña en este lugar para que tenga la palabra de Dios, leída en el nombre de Jesús, pastora. Amén, pues soy su pastora Isidro Sánchez, acompañando aquí a mis pastor, herida misca, y también le deseamos en este día muchas bendiciones para usted, su familia, y en su trabajo y donde se quiera que usted se encuentre en este día. Vamos a obtener la palabra de Dios leída en primera de Samuel, en su capítulo 18 verso 6. Gloria a Dios. Primero de Samuel capítulo 18 verso 6. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al fileteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. con panderos, con cánticos de alegría y con instrumento de música. Y cantaban las mujeres y danzaban y decían Saúl herió a sus miles y David a sus diez miles. Bendito sea la gloria de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amado, vamos a comer este manjar en este día. Preparense un plato y cuchar el tenedor. Aleluya. Santo es el Señor. David, bendito sea la gloria de Dios. Fue el victorioso de Israel. Bendito sea la gloria de Dios. El que le quitó al pueblo de Israel a ese incircunciso del medio. ¿Sabes lo que hacía ese incircunciso? Ese incircunciso. ¿Ustedes lo que él hacía? O que desafiaba al pueblo de Israel todos los días de que se levantaba. Él cogía al frente del pueblo a desafiarlo a insultarlo al mago. Pero no cualquier insulto. Eso lo hacía todos los días. Pero parece ser que ¿dónde estaban los hombres? ¿Dónde estaban los hombres de Israel? Estaban ahí, mi pastor. Pero ninguno se atrevía. ¿Dónde estaba el rey Saúl? ¿Dónde estaba Saúl? Ahí estaba. Estaba ahí pero escondido. Bendito sea la gloria de Dios. Oiga, lo primero es que se escondía el rey el que tenía que salir al frente el que tenía que defender al pueblo se escondía. Pero venga acá. Pero venga acá. Pero yo yo lo que siento es una cosa. ¿Cómo que si tú eres el hombre gloria a Dios que tienes que acudir a la defensa del pueblo entonces es el primero que se esconde y después entonces está guapo y quiere pelear y quiere matar porque la gloria no te lo dieron a ti. No, no, no. La Biblia dice oiga lo que dice la Biblia. ¿Qué hay que dar de honra al que honra merece? Usted no puede recibir honra si tú no eres digno de recibir la honra. Usted no lo puede recibir. Usted va a de cosechar dependiendo de lo que tú coseches. Esto usted va a de cosechar. gloria a Dios pero hay gente que piensa diferente porque Saúl se sintió muy mal y se sintió muy ofendido de cuando el Señor le dio la victoria a David de quitarle la cabeza a Goliat. ese sitio muy ofendido que usaron la palabra a Saúl Mírez y a a David 10.000 bendito sea la gloria de Dios. Eso es ser egoísta. Eso es ser eso es ser una persona que tenga la mentalidad de Satanás. mira lo mismito que Satanás igualito lo que pudiera emprender en estos momentos Satanás. Aleluya bendito sea la gloria de Dios. David un niño que se sintió mal porque ese paladín venía todos los días a desafiar al pueblo de Dios a insultar al pueblo de Dios oh pero ahí estaban todos esos hombres que que medían seis, siete pies mirando al paladín mirando a Goliat y incundiéndose de Goliat y cuando llegue ese muchachito con corazón de león y dijo que eso no puede ser y se mete en la pelea y ya te sabes lo que pasó el Señor le da la victoria y cuando viene de la victoria con la cabeza de Saúl en la mano y vienen todas las mujeres de toda la tierra bendito sea la gloria de Dios de todo el contorno de todos los pueblos acelerar ese triunfo que ya no se van a esconder que ya no tienen miedo que ya quitaron el paladín del medio que lo acusaba y que lo insultaba que llegó un guerrero que hizo el trabajo y que vinieron a felicitar a este guerrero bendito sea la gloria de Dios y quien no lo hacía aleluya siento a Dios en este día aleluya siento a Dios en este día llegó un hombre de Dios y dijo hoy el pueblo de Israel será libertado en el nombre de Jesús aleluya santos el Señor pero que pasa una celebración este día no cualquier celebración yo le estoy diciendo que se juntaron personas de todos los pueblos de Israel aleluya santos el Señor cuando la noticia corrió de que el paladín había sido muerto por David aleluya santos el Señor oiga en ese entonces lo que tenía que hacer Saúl Dios mío era abrazar a David era tener a David de mano aunque la palabra que dijeron esta mujer y esta gente quizás se lo tomó ofensivamente pero no debía de ser oiga debía de aplaudir estas palabras que dictaron esta persona porque era encierta aleluya pero vemos que en vez aplaudir en vez de gustarle dice la Biblia gloria a Dios que se enojó de gran manera Dios mío se enojó de gran manera ¿por qué? porque hablaron una verdad sabiendo el pueblo sabiendo el mundo que no había una defensa para ello en este pueblo que todos eran unos cobarde que todos se escondían y que todos tenían miedo y llegó un valiente bendito sea la gloria de Dios honra a quien honra merece aleluya eso dice el Señor y vemos que cuando la gente dicta y dicen que Saúl mató a sus diez a sus miles y David a sus diez miles se dejó de gran manera porque dijo una palabra ajá ahora faltan que le den el reino que lo pongan como rey y dice la Biblia que eso molestó en gran manera a David porque lo hizo ya Satanás estaba encarnado a Saúl en Saúl eso molestó mucho a Saúl que dijeran eso de David porque ya Satanás se había encarnado en su corazón ya estaba dentro de su corazón ya estaba participando en su corazón ustedes saben que David antes de eso tenía que tocar su alfa para apaciguar a estos demonios que lo molestaban porque ya Saúl en el mundo espiritual gloria a Dios estaba siendo desechado y por eso gloria a Dios aleluya puse como tema a ese mensaje que la gloria es de Dios aleluya la victoria de David provocó el mundo espiritual aleluya y cuando David con esa victoria provocó el mundo espiritual se regaron los demonios que estaban en Saúl y dice la Biblia que fue tanto que él tenía una lanza en la mano y quería traspasar a David pegarlo en la pared en lanzarlo con la lanza con la pared porque David movió el mundo espiritual déjame decirte una cosa hermano mientras tú no provoques el mundo espiritual el enemigo no se levanta contra ti pero déjame decirte una cosa cuando tú veas que el enemigo no se levante tú no has provocado el mundo espiritual tú no has tocado el mundo espiritual todavía te falta provocar todavía te falta tocar todavía te falta meterte con Dios oiga oiga hay gente que yo sé que le tiene miedo a lo del mundo sí muchos me han contado esto pero déjame decirte una cosa el día que tú que tú tengas miedo de afrontarse a un demonio no te vistas que no ha porque al demonio se debe de afrontarle aleluya debes de provocarlo bendito sea la gloria de Dios y cuando tú estás provocando el mundo espiritual tú estás en el asunto pero si tú no provocas el mundo espiritual tú no ha empezado trate de empezar bendito sea la gloria de Dios aleluya y cuando David bendito sea la gloria de Dios movió y tocó el mundo espiritual Saúl quiso matarlo Saúl quiso entre lanzarlo aleluya pero déjame decirte una cosa hay que tener coraje hay que tener hay que ser hay que ser un demonio para lo que estaba pasando el pueblo de Israel con ese paladín y después puede ser muerto porque le dan una palabra de aliento a esa persona que provocó la muerte de ese paladín usted sentirse mal si usted se sintió mal es parte del demonio es parte de Satanás usted es uno de ellos bendito sea la gloria de Dios porque que tú debes de hacer estar juntamente con este hombre de Dios estar unánime con este hombre de Dios quizá aplaudir también con lo que está aplaudiendo a este hombre de Dios porque la gloria no es de él es de Dios pero necesita también un reconocimiento aquí en este mundo que vivimos aleluya santo ser señores por eso vemos en el pueblo de Dios muchas personas con seos espirituales aleluya aleluya santo ser Señor hay personas que cuando el Señor te usa no le gusta se siente mal bendito sea la gloria de Dios aleluya cuantas personas quieren ser usados por Dios pero no se dejan usar por Dios pero no buscan la presencia de Dios pero el que busca la presencia de Dios cuando Dios lo usa como un paso nuevos entonces tienen celos bendito sea la gloria de Dios pero mira si eso te está pasando amado si eso te está pasando amada cambia el método que no es de Dios que tu celos se reflejen porque el Señor haga lo que Él haga con el hermano o con la hermana eso no es de Dios aleluya tenemos que estar unánimes tenemos que estar mano a mano con el que está provocando el mundo espiritual con el hombre de Dios con el hombre que está haciendo la cosa que Dios manda aleluya con el hombre que está cortando de cabeza a Goliath con el hombre que anda cortando cabeza a todo tipo de demonios que te afrentan a ti diariamente y que tú tienes que estar escondido y que tú tienes que estar huyendo cuando aparezca este hombre de Dios y limita a este demonio esté con él esté con él y no te ponga en contra de él porque eso no es Dios amado vamos a ser el rostro de Dios y David no tenía miedo hermanos y David era un hombre de Dios sabemos que David se despojó de toda inmundicia para servir a Dios David dejó su casa su parentera para servir a Dios bendito sea la gloria de Dios de pastor pasó a ser guerrero músico pasó a ser levista gloria a Dios de la vista pasó a ser guerrero bendito sea la gloria de Dios y de guerrero pasó a ser rey bendito sea la gloria de Dios porque su señor porque pasó el señor estaba con él el señor estaba con él y si el señor estaba contigo que tú no vas a llegar a ser si el señor está contigo quien vas a ser tú en el mañana bendito sea la gloria de Dios pero tiene que depositarte en la mano de Dios Dios no te va a dejar así Dios no te va a dejar en el mismo lugar aleluya pero hay una cosa que tiene que ser hombre y mujer de Dios aleluya y Dios te va a mover y Dios va a hacer que el enemigo te conozca y Dios te va a dar la victoria bendito sea la gloria de Dios Dios te va a dar tu reconocimiento también aquí en la tierra aleluya bendito sea la gloria de Dios porque Dios le da honra a que honra merece llegó mucha gente por ahí haciendo batalla aleluya mucha gente queriendo cogerle la gloria a Dios alabado sea la gloria de Dios primero lo que te voy a decir la gloria se le da a Dios el que quiere cogerle la gloria a Dios va a fracasar va a tener problemas porque Dios no comparte su gloria con nadie aleluya ahora hay una cosa si tú eres un siervo de Dios si tú eres un hijo de Dios si tú eres un servidor de Dios Dios dará a conocer tu postura en este mundo Dios dará a conocer quién eres tú Dios te mostrará al mundo espiritual y al mundo Dios mío paz y amado aleluya santo es el Señor gloria a Dios sierva el hombre que conoce a Dios que debería ser un hombre o una mujer que conozca a Dios que debes hacer ponerse en la mano de Dios y obedecer a Dios hay algo aquí uno de los atributos que tenía David que Saúl no tenía era la valentía porque un hombre y una mujer de Dios no pueden ser cobarde porque el mismo Jesús dijo que los cobarde no entran solo los valientes entran al reino de los cielos y cuando David va y pregunta ¿qué le dan al hombre que mate al paladín? le dijeron lo que el rey los dotes que el rey le daba y dicen además tú eres un muchacho tú no puedes con eso y ya sabes qué le dijo mi pastor yo soy pastor de ovejas y cuando de nuevo vienen a comérsela yo le voy arriba y lo mato y no veo que me despedacen las ovejas no veo que la maten yo la defiendo gloria a Dios santo es el nombre del Señor santo es el Señor lo que Saúl no hizo con el pueblo porque el paladín salía todos los días y lo desafiaba gloria a Dios y emocionaba se encondía debajo de la cama como la escupidera gloria a Dios pero hay muchos cristianos debajo de la escupidera de pendejo de tonto tiene que salir sal debajo de la cama gloria a Dios se valiente como hizo David gloria a Dios amada gloria a Dios aleluya así es pero una cosa le voy a decir Saúl era tan cobarde gloria a Dios aleluya santo es el Señor usted sabe qué es lo que él hizo que él ponía a su hija en oferta a su hija Mical estaba en oferta en todo esto día por un tiempo hasta que llegó David y todo el mundo que iba todos los cobardes porque era cobarde también lo que iba pero ellos vieron una oferta gloria a Dios ellos vieron una oferta y esa oferta cuál era esa oferta yo doy a mi hija Mical a quien a quien venza y mate a Goliath la oferta es mi hija Mical y por eso fue que David escuchó la oferta y él le dijo a uno de de los que estaban ahí pero cuál es la oferta que está dando Saúl y le dijeron a su hija Mical a quien lo mató pero déjame decirte una cosa la inspiración de David no era Mical bendito sea la gloria de Dios la inspiración de David es que el hombre era un hombre de Dios era un guerrero era un pastor bendito sea la gloria de Dios era una vista y también era un rey era completo aleluya usted si le va a servir a Dios tiene que servirle completo usted tiene que darle todo a Dios tiene que entregarte de pie a cabeza David le dijo cuando le dijo a David que David se le presentó antes le dijo no pero mi hijo tú eres un niño ese hombre te va a hacer pipiando es un hombre ese es un hombre de guerra y tú un niño y la palabra de David mi rey o mi señor yo era pastor de oveja de mi padre y cuando venía una fiera o una bestia o un león a quererse comer seguro de esos yo lo agarraba con mi mano y yo le rompía la quija con mi propia mano y así voy a hacer a ese incircunciso que todos los días sale a insultar a los hijos del rey y Saúl le dijo bueno está bien venga pase por aquí yo voy a a ponerte la ropa mía voy a ponerte mi armadura y David probó caminar con esto pero no podía y dice David yo no acotumbro a esto yo no puedo esto me queda grande esto no es para mí yo voy frente a Goliath con las armaduras de Dios yo voy en el nombre de Dios contra el filisteo voy a ir en el nombre de Jesús y agarró su onda y agarró su piedra y en el nombre de Dios venció al paladín pero no con la ropa contaminada que quería ponerle Saúl no con la ropa de cobardía que quería ponerle Saúl sabe una cosa que estaba lleno de demonios bendito sea la gloria de Dios y había demonios de miedo había demonios de turbación había demonios Dios mío de todo tipo en esa ropa de Saúl y por eso David no lo quiso y por eso David lo rechazó y David con la armadura de Dios pudo vencer a Goliath en el primer momento ahora bien una cosa le voy a decir David se merecía ese reconocimiento pastora amén gloria a Dios ahora porque se debió de aceptar ese reconocimiento porque quien obtuvo la victoria fue David quien defendió al pueblo de Israel de aquel paladín fue David no fue Saúl porque como dijo nuestro pastor él ofreció a su hija para dársela al hombre a cualquiera que venciera al paladín hay cristianos que no son capaces de defender su familia su trabajo y Dios te ha llamado con un propósito de que tú tienes que defender tu familia algunos van con el pecho y la lengua enfrentarse al enemigo a Satanás no se va con el pecho y la lengua a Satanás hay que irle con ayuno y oración y sobre todo en obediencia a Dios en obediencia a Dios porque hay muchos creyentes que andan de iglesia en iglesia en desobediencia a Dios en desobediencia al pastor y cuando lo llaman a reprender un demonio pasa pasa en la vergüenza porque no están capacitados para eso gloria a Dios santo es el nombre de Dios aleluya si quiere que Dios tenga la victoria como le hizo David tiene que obedecer a Dios primero porque eso era lo que hacía David David era un muchacho sumiso a Dios a su padre eran varios hermanos lo único que estaba en el monte cuidando las ovejas era él porque no era fácil pastorear ovejas en un monte desierto donde no había cerca y era día y noche que había que estar en ese monte cuidando esas ovejas de los lobos de los animales gloria a Dios santo es el nombre de Dios por eso Jesús dijo yo soy el pastor de las ovejas el que por mí entrare saldrá entrará y hallará pastos gloria a Dios amado a donde yo quiero llegar es que David recibió ese reconocimiento pero Saúl no quería recibir ese reconocimiento que habían hecho todavía están felicitando a Saúl como rey porque ellos en ningún momento dejaron de felicitarlo amén Saúl mató a sus diez miles a sus miles y David a sus diez miles te están felicitando como rey pero te están felicitando por lo que tú habías hecho no te pueden felicitar por lo que tú no habías hecho eso hay que reconocerlo gloria a Dios pero hay una cosa que yo quiero recargar aquí gloria a Dios en ese momento de ese reconocimiento como Saúl quería que fuera para él solo y que minimizaran a David era el rey era el hombre el más grande que había en ese entonces que todo tenía que ser pero pero sin hacer nada encontiéndose debajo de la cama llorando y temblando gritando que no sabía qué hacer hasta en un tiempo quería hasta matarse y que estás en el medio aleluya pero en ese momento de que llegó el reconocimiento para ese siervo de Dios se sentía mal olvidándose de que ese muchacho estuvo en la guerra bendito sea la gloria de Dios frente a ese paradigma con todo tipo de alma que hay en el mundo que él mismo dudaba que este niño regresaba vivo pero se olvidó que Jehová estaba con él sabiendo él que David era un hombre de Dios porque lo reconoció cuando reconoció que cuando David golpea a Saúl con la piedra cae y le saca de espada a Goliat si cuando David golpea a Goliat gloria a Dios y cae Goliat y saca su misma espada de Goliat y le mocha la cabeza pero qué pasa cuando le mocha la cabeza quien regresó al palacio con la cabeza fue David David lo único que tomó de Goliat fue su lanza y su cabeza y cuando yo digo que Saúl reconoció que David era un hombre de Dios porque cuando venía con esto él se paró allá en el palacio porque no ni afuera salió y dijo y de quién ese muchacho hijo de quién es este muchacho él reconoció que era un hombre de Dios que ahí no había uno como él que ni él mismo podía darle por otro guío entonces porque a la hora del reconocimiento usted se enfada de tal manera vamos a ver amada lo que dice el versículo el 9 y 10 y de aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él devariaba en medio de la casa David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano mira David estaba siendo poseído por un demonio de locura porque dice la vida que él devariaba en toda la casa eso estaba loco bendito sea la gloria de Dios pero estos demonios que estaban en Saúl querían matar a David gloria a Dios muchas veces trataron de hacerlo pero Jehová no lo permitió ahora bien porque Jehová no lo permitió porque era un hombre de Dios porque David era un hombre de Dios y que más en Israel en ese contorno no había un hombre como él del coraje de la magnitud de David no había uno bendito sea la gloria de Dios siendo un niño delante de lo que había ahí entonces quien más podía ser un rey en todo lo que había ahí era David el señor en su infinita misericordia lo sabía que tenía que tener a David como el próximo rey de Israel aleluya y déjame decirte fueron muchas veces que Saúl trató de matar a David pero el señor estaba con él alabado sea la gloria de Dios el señor estaba con él aleluya y David fue el hombre que sacó al pueblo de Israel en cautiverio fue el hombre que movió al pueblo de Israel a estar en la presencia de Dios a estar tranquilo bendito sea la gloria de Dios hermano usted sabe que cuando tú tienes un problema en la mayoría de los problemas hasta miedo tiene se siente insuficiente para resolver ese problema se siente incapaz mira que si llega la muerte se muere porque tiene un problema que no puede resolver y aparece alguien y que te diga mira tranquilo que eso se resolvió hoy tranquilo que ya eso no va a más tranquilo que ya eso no va a pasar más en tu vida oiga como no agradecerle a esa persona como no felicitar a esta persona como no hablar de esta persona entonces cualquiera pues que esté en contra de esa persona pues déjame decir no es de Dios y sabemos todos que Saúl no era un hombre de Dios al fin de cuenta todo el mundo se dio cuenta que hasta fue a los brujos y fue también a consultar al enemigo para que para que él obtuviera victoria cuando Jehová lo tenía desechado cuando ya él estaba ya para morir porque estaba estuvo desechado él creía que el mismo demonio los mismos demonios que lo atormentaban podían darle la fuerza y el valor de ganar batalla y de seguir en el trono entonces a veces hay muchos hombres que están equivocados con esta parte Jehová no trabaja así si tú vas a acudir a los demonios y a los hechiceros como muchos lo están haciendo en estos últimos días o si porque yo a mí me dijeron esta cosa que yo no lo puedo creer hasta hasta por nombre me dijeron que hay gente que van al vecino país y aquí viva la república buscando ruas y hechicería para que la iglesia le crezca que el señor reprenda al diablo amén o eso es envenenar lo 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 poco lo poco humilde que hay en la iglesia eso es envenenarlo buscar a satanás para que la iglesia crezca bendito sea la gloria de Dios usted es un tipo de Saúl hay que arrepentirse pero muchas veces y oiga y hay que tratar de hacerlo antes que venga Jehová oiga oiga pero y ese consejo yo solo envenenarlo es mirando es rogando a Jehová a ver si él quiere perdonar de ese pecado como Pedro y Juan volaron por por este muchacho por el Simón por Simón el mago a ver si Jehová quiere y oye esa súplica porque es un pecado casi de muerte aleluya vamos a servir a Dios de verdad amado vamos a buscar a Dios mira por grande que tú crees que tú seas tú creas que tú eres el primero el mayor del grupito pero no te coja la gloria de Dios ni quieras coger la gloria del hermano porque déjame decirte una cosa el hermano tiene el derecho de que cuando hace un trabajo en la iglesia o que o que él sea un siervo de Dios de verdad tiene el derecho a ser reconocido como un siervo de Dios no te lo tome a mal esté con él si tú tienes que aplaudir con lo que le dan dando el reconocimiento aplauda si no quiere no lo haga pero no lo tome a mal no se sienta mal no lo desprecie no lo desache no lo deseche si lo hace está en el mismo zapato de Saúl Dios le bendiga Dios le guarde el señor viene pronto vamos a buscar el rostro de Dios dejemos de ser cobarde vamos a pelear la gran batalla tú sabes la batalla que tú estás peleando tú sabes el goliar que tú estás enfrentando saque tu espada si no tienes espada saca tu onda saca tu piedra y con la misma espada de goliar ponchale la cabeza preséntaselo al rey preséntaselo a Dios la cabeza de goliar en tu mano y tú era la recompensa y cuando lleguen a recibirte los 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 hombres de Dios los 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 reyes y que vengan a recibirte el hijo de Dios que cuando usted esté esté con esta cabeza y esta espada en tu mano que el hijo de Dios te diga venga bendito de mi padre o bendita de mi padre este lugar te pertenece de lo contrario si no tienes la cabeza de Saúl en tu mano si no tienes la espada de Saúl si no tienes la lanza de Saúl no te vistas que no va porque tiene que hacer ese trabajo para que pueda entrar al reino de los cielos para que pueda entrar al palacio para que cuando el rey te vea y se pare y diga ese muchacho es hijo mío y no pregunte de quien es este muchacho que diga ese es mi siervo Dios le bendiga y Dios te guarde Dios le bendiga amado y yo le voy a decir una cosa hoy siga haciendo lo bueno que tú estás haciendo porque el Señor te va a compensar nunca sea cobarde siga adelante firmemente Dios le bendiga suscríbase a su canal Pastor TV Eric Tamizca porque quiero decirte algo amado el Señor te va a bendecir de una manera especial porque hay palabra de Dios para ti y Dios no se va a olvidar de ti si toma si toma la rienda y sale adelante Pastora amén pues muchas bendiciones en este día a nuestro Pastor Edamizca y también muchas bendiciones para toda República Dominicana y para el mundo que la paz del Señor sea con todos nosotros pues soy su pastora Isidra Sánchez Dios les bendiga Dios les guarde disfruta este manjar porque solamente es para nosotros bendito sea la gloria Dios Dios les bendiga ya viene ya viene el Rey